Primer amor, una extraña emoción, se apodera de mí, es ternura y pasión Es volar hasta el sol, en las nubes flotar, he perdido el control, todo me hace vibrar ¿Cómo fue que pasó? Fue con gran sencillez, al oírlo decir, te amo a ti, esa primera vez Esa primera vez Qué sensación, para mí es novedad, un misterio y también, es hermosa verdad Es un reto a vencer, un trofeo lograr, y aunque pueda perder, yo lo debo intentar A mi vida él llegó, me sonrió y después, me besó y yo le respondí Fue mi primera vez Fue mi primera vez Cuando yo lo conocí, algo nuevo surgió en mí, no se puede explicar, lo que estoy diciendo Es un reto a vencer Qué gran sensación, y aunque pueda perder, yo lo debo intentar Pues hoy que lo encuentro, no hay otro interés, solo sé que encontré en el amor Y es la primera vez Y es la primera vez Y es la primera vez Y es la primera vez